La Dama Escarlata Presenta Con motivo de celebrar que vamos alcanzando a los 100 suscriptores, La Dama Escarlata ha preparado para ti un contenido con un perfil diferente, pero con la misma realidad oscura. Ahora retomaremos los mismos cimientos literarios que hasta la fecha es innegable, como los mitos de Cthulhu, poseen una gran influencia en distintos medios, como libros, películas y cómics. En esta ocasión me adentraré al mundo de los videojuegos, en el cual realizaré solo alguna mención de las historias que desarrollan algunos videojuegos, sobre todo interactivos, de las compañías Quantic Dreams y Remedy, entre otros. Los videojuegos en los que haré alusión es Fahrenheit, Alan Wake, Heavy Rain y el más importante que les traigo, en esta ocasión, audiolibro. Me refiero a Eternal Darkness. La semejanza de estas historias es el marcado ambiente loscraftiano y el misterio, tanto como simbología y elementos de ocultismo. Pues bien, me adentraré primeramente en Eternal Darkness, requiem de la cordura. Fue un videojuego desarrollado por el estudio estadounidense Silicon Knives y publicado por Nintendo en exclusiva para la consola de Nintendo GameCube, lanzado en Norteamérica el 23 de junio del 2002. Dirigido por Dennis Dayak, cabecilla de Silicon Knight, contó con la participación de los afamados Shigeru Miyamoto y Satoru Iwata de Nintendo. Originalmente iba a salir para Nintendo 64, pero al igual que otros títulos como Resident Evil o Dinosaur Planet, se optó por desarrollarlo para el GameCube debido a su mayor capacidad. El juego combina elementos de acción, aventura y horror psicológico. Debido a esto, se les suele comparar con títulos del género Survival Horror como Resident Evil. Cabe notar que fue el primer juego que clasificaron para adultos en ser publicado por Nintendo. En el juego, este toma el rol de varios personajes de distintas partes del mundo y de diferentes periodos de tiempo, que van desde un soldado romano que vivió antes de Cristo, pasando por un monje franciscano del siglo XIV, hasta un bombero canadiense en la década de los noventas. Dichos héroes buscaban detener a poderosas entidades que desean esclavizar a la humanidad. Si bien, tienen en común con Resident Evil algunas mecánicas de jugabilidad, como resolver acertijos y combatir monstruos. Se distingue por temas como el uso de magia, el horror cósmico y el empleo de lo que llamaron efectos de cordura, que consistía en una barra que se vaciaba conforme el personaje era visto o atacado por monstruos, lo que le provocaba alucinaciones. Conforme la barra se iba vaciando, los efectos se volvían más frecuentes y más severos. La trama puede desembocar en tres rutas distintas. Todo depende de la elección al principio del juego. Debido a esto, será el enemigo principal a vencer y habrá algunas diferencias sutiles en la forma como se desarrolla la historia. En Eternal Darkness, puede apreciarse una influencia por parte de la literatura. Al cargar el juego, este muestra una cita de Edgar Allan Poe, de su afamada obra El Cuervo, y toma algunos elementos de los mitos de Cthulhu, de Howard Philip Lovecraft, como los Grandes Antiguos y el Necronomicon. También están presentes algunos puntos de las teorías de los iconalistas, Sigmund Freud y Carl Gustav Jung. Durante la época de su lanzamiento, fue muy bien recibido por críticos, y ganó multitud de reconocimientos. Sin embargo, en lo que respecta a ventas, no fue un éxito comercial. Para finales del año 2006, más de tres años después de su lanzamiento, el juego no logró alcanzar el medio millón de copias vendidas. Múltiples revistas y sitios de internet especializados en videojuegos, lo siguen considerando uno de los mejores títulos que salieron para el GameCube, así como uno de los mejores títulos de horror. Y a Alexandra Roivas, uno de los personajes centrales, a menudo es tomada en cuenta en los tops de mejores heroínas. Un sucesor espiritual llamado Shadows of the Eternals, fue planeado, pero fue puesto en pausa. En la actualidad, el juego es considerado una joya, y es muy difícil de conseguir. Forzando a que algunos interesados lo jueguen por medio de hacks, o recurriendo a emuladores para PC. En los sitios de venta por internet, en lo que va del 2019, su precio ya rebasa el valor de 170 dólares, por lo que si alguien lo posee en su colección, puede sentirse muy afortunado. A continuación, estaré presentando para ustedes, Eternal Darkness. Deep into that darkness peering, long I stood there, wondering, fearing, doubting. carne, hueso, unidos con el encantamiento mágico más extraño. Este libro miserable, es donde todo comenzó, mucho tiempo atrás, antes del tiempo, antes de la humanidad. Soy el Dr. Edward Roybas, soy psicólogo clínico, y además, estoy muerto. Esta no es mi historia, ni siquiera la historia de la familia Roybas, es la historia de la humanidad. Le guste o no, lo crea o no, como usted guste, su percepción, no cambiará la realidad, simplemente, la coloreará. La humanidad, ha estado al borde de la extinción, desde hace dos milenios, ignorante de tal cosa, y dependiente de unos cuantos. Los guardianes, están volviendo impacientes, su tiempo se acerca nuevamente, ya sea por destino, o infortuna. Mi familia, se ha cruzado en su camino, y ellos, no lo tomaron con agrado. Su atención, se volvió hacia mi neta, ya que es la última, de mi descendencia, y la última esperanza, de la humanidad. Episodio número uno, una muerte en la familia, Alex, se vio a sí misma, en medio de una habitación, a oscuras, por alguna razón, llevaba una escopeta, en sus manos, la rodeaban, extraños seres, que asemejaban cadáveres, en descomposición, uno a uno, se fueron acercando a ella, con movimientos lentos, y torpes, pero con un comportamiento, feral, intentando poner, sus manos sobre ella, Alex, no dudó, ni un segundo, en dispararles, con un estredente estallido, el poder de la escopeta, hacía volar, sus frágiles, y delgados cuerpos, una vez, que hubo derribado, algunos cuantos, Alex, corrió, desesperadamente, hacia la única puerta, la perilla, no se dio, forcejeó la puerta, con sus puños, a la vez, que se escuchaba, la voz, de un hombre, que gritaba, que las ratas, devoren tus ojos, la oscuridad, viene, la puerta, no se dio, cansada, Alex, se dejó caer, sobre sus rodillas, algo, llamó su atención, en el centro, del cuarto, se formó, una extraña, luz azulosa, que cobró, la forma, de alguien, que le era familiar, se escuchaba, un sonido, como de un teléfono, sonando, Alex, hizo caso, omiso del sonido, y se dirigió, hacia la aparición, el ser luminoso, se acercó a ella, me recuerdas, Alex, la joven, reconoció al ser, como su abuelo, cuando se dispuso, a tocarlo, Alex, abrió sus ojos, el insistente, sonido, del teléfono, la había despertado, se levantó, asustada, había tenido, una pesadilla, de lo más extraña, miró el reloj, marcaba, las 3 con 33, de la madrugada, el teléfono, siguió sonando, tomó el teléfono, con desagrado, y pesadez, en sus ojos, pensando, en quién, podría estar molestando, a tan altas horas, de la noche, y contestó, ¿Hola? ¿Es la señorita, Alexandra Roivas? Ah, sí, ¿quién habla? Habla, el inspector, Legras, de la policía, de Rome Island, lamento molestarla, pero, ha habido un accidente, la joven suspiró, preocupada, un accidente, con su abuelo, tomaré el siguiente vuelo, respondió ella, Alex, no pidió más detalles, pero, al imaginarse, la gravedad, de la situación, adoptó, una postura, fuerte, y tomó cartas, en el asunto, llegó, a la propiedad, de la familia Roivas, en, 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 la cual, para algunos, bien, podía aparecer, un castillo, en la entrada, se encontraban, estacionadas, una patrulla, y una ambulancia, cuyos códigos, destellaban, luces rojas, se alcanzaba, a percibir, la comunicación, que sostenían, por medio, de radios, el inspector, Legras, se hallaba, en medio, de la biblioteca, donde había ocurrido, el infortunio, con café en mano, esperando, que lo mantuviera, alerta, el sonido, que hizo una puerta, al abrirse, lo hizo voltearse, ah, señorita Roivas, es un placer, conocerla, dijo Legras, estrechando su mano, tuvo, un viaje placentero, si, supongo, considerando, si, mis condolencias, esto debe ser, muy desagradable, es una pena, que, no nos hayamos, podido conocer, bajo circunstancias, más alegres, si, así es, podemos terminar, con esto, por favor, por supuesto, por aquí, por favor, pero debo advertirle, no es una vista, agradable, dijo Legras, escoltándola, a la escena, me temo, que no hay mucho, que ver, Alexandra, dio unos cuantos, pasos, rodeando, uno de los estantes, el shock, fue mayor, de lo esperado, no pudo evitar, llevarse una mano, a la boca, y desviar la mirada, había un cuerpo, tendido, en el suelo, cubierto, con una manta, había sangre, por doquier, y un fuerte olor, impregnaba, el lugar, señorita, roivas, ese es su abuelo, Edward, sí, es él, respondió, la afligida joven, entre sollozos, está usando, el anillo, de nuestra familia, no lo entiendo, por qué, me está mostrando, esto, no pueden, revisar, registros dentales, eso, algo más, ¿qué ocurre, con usted? le dijo, la joven, molesta, al ver, la indiferencia, del inspector, que, bebía de su café, mientras la oía, lo siento, es mi trabajo, señorita, usted, es la única, familiar, viva, y, no podemos, revisar, registros dentales, la cabeza, no está, ah, nada, de esto, tiene sentido, no hay señales, de intrusión, y ciertamente, hubo mucha fuerza, usada aquí, jamás, he visto algo, como esto, en mis 20 años, como policía, no tenemos, evidencia, salvo, por el cuerpo, y lo que queda, no nos dice mucho, no tenemos, ni una sola pista, bueno, más le vale averiguar, quién hizo esto, no me iré de Rhode Island, hasta que lo haga, debe haber alguna pista, en esta vieja mansión, que revele, qué fue lo que pasó, quiero respuestas, yo también, desearía tener algunas, dos semanas después, conmocionada, por la misteriosa muerte, de su abuelo, y frustrada, por la incompetencia, de la policía local, Alex, juró, que descubriría, la verdad, ella decidió, buscar dentro, de la mansión, en el lugar, donde Edward, llevaba a cabo, su investigación, si hay un vínculo, con su pasado, y posiblemente, un vínculo, con su asesinato, estaría ahí, al entrar, a la mansión, justo, frente a la puerta, la puerta principal, lo primero, que se miraba, siempre, era un curioso, reloj, de manecillas, que descansaba, sobre una sencilla, mesa, a espaldas, del reloj, estaba un retrato, Alex, decidió, revisarlo, era un hermoso, reloj, para carruaje, las manecillas, parecían, haberse atascado, aún así, el reloj, continuaba, siendo, tic, tac, tic, tac, con la hora, permanentemente, fija, a las 3 con 33 minutos, había una llave, en el reverso, del reloj, probablemente, para ajustarlo, Alex, tomó el reloj, de mesa, y le retiró, la llave, sin embargo, había algo raro, acerca de esa llave, no era para ajustarlo, después de todo, lucía más bien, como la llave, de un ropero, Alex, la guardó, aprovechó, para inspeccionar, el cuadro, que había detrás, del reloj, varios retratos, de los ancestros, de la familia, roivas, adornaban, las paredes, del vestíbulo, sus rostros, revelaban, un contorno, oscuro, y melancólico, había algo, acerca de cada uno, de ellos, que le daba, al observador, un sentimiento, inquietante, no encontrando, nada raro, en el retrato, se dirigió, a la puerta, que estaba, a mano derecha, y entró, a la biblioteca, se puso, a inspeccionar, los libros, por orden, Alex, vio, que parecía, haber sido, acomodado, de forma, diferente, al resto, como, si quisiera, la atención, se fijara, en él, curiosa, lo examinó, sobre, el interior, de la portada, yacían, escritos, con letra, mano escrita, temblorosa, los números, tres, con treinta y tres, volvió, a acomodar, el libro, en su posición original, la joven, recorrió, la biblioteca, de un extremo, al otro, hasta topar, con un camino, sin salida, ahí, se apreciaba, otro retrato, de uno, de sus ancestros, se trataba, de una dama, distinguida, cuyo cuadro, encabezaba, una chimenea, a mano izquierda, estaba, un enorme reloj, de manecillas, Alex, decidió, examinarlo, ese reloj, del abuelo, parecía, sobresalir, ominosamente, en la esquina, mirando, ese cuarto, vacío, con un aire, casi, patriarcal, Alex, tuvo la idea, de ajustar, las manecillas, al cambiar, la hora, para que diera, las tres horas, con treinta y tres, minutos, el reloj, hizo un sonido, como si, se hubiera activado, un mecanismo, para la sorpresa, de Alex, una de las estantes, de los libros, se recorrió, de un extremo, a otro, revelando, un pasaje secreto, dicho pasaje, daba una puerta, en cuyo interior, había un cuarto, de estudio, en el centro, había un escritorio, con varios libros, apilados, y, a sus alrededores, había multitud, de objetos, que llamaban, su atención, Alex, se dirigió, al fondo, para ver de cerca, lo que parecía, un boceto, pegado, en la pared, se trataba, de un dibujo, diabólico, en el que se veía, un pilar, compuesto, de cuerpos humanos, cada uno, pegado, y acomodado, qué clase, de mente retorcida, pudo haber elaborado, ese dibujo, aunque era perturbador, fue trazado, meticulosamente, hasta el más mínimo detalle, la anatomía, tan precisa, de los huesos rotos, las costillas, y las circunvoluciones, de las espinas dorsales, que se entrelazaban, en algo, que resultaba, fascinante a la vista, junto al dibujo, había un sable, una antigua arma romana, una gladius, estaba en exhibición, sobre el manto, de la chimenea, otro símbolo, de basura ecléctica, Alex decidió tomarla, otro cuadro, llamó su atención, era un dibujo, bizarro, de una ciudad ciclópea, su inmensa arquitectura, estaba bañada, en una neblina, que parecía antinatural, el detalle, era increíble, conforme Alex, lo estudiaba, casi podía imaginarse, a los habitantes, de la ciudad, cada vez, habían más cuadros, había una pintura, de un edificio, cubierto, por una jungla, parecía, ser un templo asiático, tal vez, de Tailandia, o Tamboya, sobre un tripié, reposaba, una enorme máscara, parecía, una especie, de máscara, tenía un rostro, tranquilo, y sereno, con un pequeño, estiramiento, en las esquinas, de la boca, que dejaban ver, una leve sonrisa, y los ojos, estaban cerrados, en una profunda, meditación, Alex, se dispuso, a revisar, el escritorio, entre el desorden, que había, sobre el escritorio, yacía, un gran libro, antiguo, forrado en piel, Alex, comenzó, a ojear, el extraño libro, con curiosidad, de pronto, una sensación, recorrió, todo su cuerpo, e imágenes, comenzaron a aparecer, ídolos de piedra, abominaciones, con multitud, de ojos, y colmillos, pueblos antiguos, y pilares, catedrales, criaturas, que desafiaban, la imaginación, una vez, que el torbellino, de imágenes, se detuvo, Alex, se llevó, una mano, a la cabeza, resistiéndose, del dolor, pero, eso no la detuvo, de leer, había anotaciones, que decían, lo siguiente, no tenía, conocimiento, de lo que estaba, por venir, ni me importó, del mismo modo, que el conocimiento, me cambió, también, le cambiará a usted, conforme, vaya leyendo esto, descubrirá, el miedo, como yo lo hice, usted, también entenderá, o perecerá, capítulo 1, el elegido, y pensar, que hubo un tiempo, en que yo, no podía ver, más allá, del velo, de nuestra realidad, para ver, aquellos, que habitan, detrás, mi vida, ahora, tiene un propósito, ya que, he aprendido, la fragilidad, de la carne, y el hueso, Antigua Persia, año 26, antes de Cristo, solía ser, un tonto, el capítulo, trataba, de un soldado, romano, llamado, Pius Augustus, considerado, un centurión, en extremo, habilidoso, la historia, comenzó, en un desierto, en Antigua Persia, en el año, 26, antes de Cristo, el emperador romano, le había encargado, la misión, de dirigir, a un grupo, de hombres, para buscar, un artefacto, en tierras enemigas, que según rumores, se hallaba, enterrado, bajo las arenas, tuvieron, un encuentro, con los persas, pero, gracias a sus tácticas, salieron, victoriosos, con un mínimo, de bajas, al término, de la batalla, habló, con sus subordinados, ordenes, a los hombres, que descansen, van a necesitar, su fuerza, asegúrense, de que tomen, suficiente agua, y que tengan, la moral en alto, la batalla, de hoy, fue solo, una de muchas, y es que, completar, nuestra misión, de inmediato, centurión, augustus, me gustaría, felicitarlo, una vez más, respecto, a sus tácticas, de batalla, nuestros enemigos, no tuvieron oportunidad, dijo, uno de los soldados, luego, procedió, a retirarse, usted cree, que en realidad, exista, centurión, preguntó, el soldado, yo no dudo, de las creencias, de nuestro emperador, o de sus órdenes, pero si queremos, recuperar, el artefacto, entonces, tenemos que ser, fuertes, y pacientes, replicó, a augustus, tanto el centurión, como el soldado, hicieron un saludo, el soldado, tomó sus armas, y emprendió camino, para cumplir, las órdenes, que le acababan, de encomendar, en eso, el líder, escuchó, una voz masculina, dentro de su cabeza, ven con nosotros, los payus augustus, el guerrero, comenzó, a buscar, el origen, de la voz, ven con nosotros, payus augustus, ven con nosotros, seguía, escuchando voces, ahora, escuchaba, una voz femenina, decidió, empuñar, su sable, las voces, lo condujeron, a un lugar, donde yacían, unas rocas, tenían, formas, dispares, pero todas, asemejaban, pequeñas columnas, acomodadas, de manera, que formaban, un círculo, una de ellas, tenían grabados, unos símbolos, que no reconoció, no como griego, o latín, ni tampoco, como provenientes, de alguna lengua persa, el lugar, estaba notablemente, desértico, confiado, payus, se adentró, en el círculo, de pronto, ocurrió, un fenómeno, rayos de energía, salieron, de la roca, que tenía, los grabados, y pasaron, a través, de los demás, formando, un círculo, con payus, en el medio, él, no entendía, bien, lo que estaba pasando, pero, se sintió, como si hubiera, caído, en una trampa, de los monolitos, frotaron, pequeñas luces, que se acercaban, a payus, inofensivas, y entonces, vino el dolor, rayos, de energía, salieron, disparados, de distintas direcciones, y, atravesaban, su cuerpo, el soldado, se retorció, presa, del sufrimiento, payus, conocía, el dolor, había, recibido, multitud, de heridas, durante, su servicio, al imperio, pero, jamás, había, sentido, algo así, su cuerpo, se desvaneció, sin dejar, rastro, para, luego, reaparecer, en otro lugar, confundido, se preguntó, con qué clase, de magia pagana, estaba tratando, se tomó, un tiempo, para, recuperarse, de la sacudida, y luego, comenzó, a explorar, con la mirada, empezando, por donde, se hallaba parado, la plataforma, en el piso, había sido, elaborada, con fino, cuidado, con incrustaciones, de oro, y gemas, que Paius, no pudo, identificar, un marcado, diseño, lineal, estaba situado, en el medio, el cual, al soldado, romano, también, le resultaba, desconocido, Paius, se vio, ahora, en lo que, parecía, el interior, de un templo, tal vez, el interior, de una pirámide, no había, ninguna persona, y no se escuchaba, ni un sonido, pero, habían, torchas, encendidas, que iluminaban, el lugar, alguien, tuvo que haberlas, encendido, pensó, él, no iba a ganar, nada, con estar parado, ahí, necesitaba, saber, dónde estaba, cómo llegó, ahí, y cómo, volver a casa, con espada, en mano, comenzó, a recorrer, el lugar, en busca, de algo, o alguien, que le diera, respuestas, empezando, por lo que, había, frente a la plataforma, había, un hueco, en el piso, que llevaba, al nivel, inferior, una escalera, estaba situada, a un costado, del hueco, la escalera, llevaba, hacia el oscuro, corazón, de un laberinto, el peligro, estaba, al acecho, ahí, abajo, aún así, Paius, valientemente, decidió, no, echarse, para atrás, descendió, para verse, en un camino recto, iluminado, por antorchas, había, cadáveres, en el suelo, a lo lejos, distinguió, una puerta, al final, del corredor, también, divisó, un objeto, tirado, en el suelo, junto a un cuerpo, como si de una magia oscura, y arcana, se tratara, el cadáver, se levantó, del suelo, y miraba, a Paius, con aire amenazador, Paius, adoptó, su postura, de combate, haciendo, unos giros, con su espada, para preparar, su agarre, y sin dudarlo, salió, a su encuentro, una vez, que se hubo acercado, descubrió, que no estaba solo, otro dos cuerpos, reanimados, lo emboscaron, el soldado, no se inmutó, y reaccionó, de inmediato, con ágiles movimientos, esquivó, sus agarres, y con gran destreza, blandeó, su espada, para atacarles, la sangre, brotaba, de sus heridas, y partes, amputadas, caían al suelo, sus adversarios, eran lentos, y sus ataques, eran primitivos, como si, en lugar de pensar, se guiaran, solo por el instinto, de hacer daño, no eran, mejor que animales, mucho menos, eran rivales, para un soldado, duro, y disciplinado, que había sido, borjado, como combatiente, en el calor, de las batallas, el, héroe, de guerra, de su imperio, para su sorpresa, el cortarles, la cabeza, no impedían, que se siguieran, moviendo, y las partes, amputadas, volvían a crecer, en más, de una ocasión, cayeron, al suelo, vencidos, pero se volvían, a levantar, y reanudaban, su ataque, vio, que uno de ellos, ya no se levantó, era, el que estaba, más mutilado, eso le dio, una idea, con una combinación, de tajos, cortó, en pedazos, al resto, los ataques, cesaron, por completo, una vez, que los seres, malditos, cayeron derrotados, presa, de la espada, de Paius, este, aprovechó, para ver, con más, detenimiento, lugar, Paius, había estado, en muchas batallas, conocía, los estragos, que dejaba, la guerra, y estaba, acostumbrado, a ver muerte, pero, nunca había, visto algo, como eso, seres, que regresaran, de la muerte, pero, qué clase, de magia, oscura, había, obrado, sobre ellos, un extraño, bloque, de granito, yacía, en el piso, estaba, muy bien, tallado, con los bordes, lisos, en uno, de sus lados, tenía, grabado, un curioso, diseño, formado, de líneas, de color, rojo, sangre, Paius, reconoció, en el bloque, uno, de los símbolos, que estaban, grabados, en aquel, extraño, monolito, pensando, que podría, servirle, lo tomó, consigo, y se dirigió, a la puerta, entró, a una habitación, en cuyo centro, se hallaba, una plataforma, de piedra, con forma, circular, como si se tratara, de una mesa, otros dos cadáveres, salieron, a su encuentro, como si fueran, sus guardianes, pero Paius, ya conocía, sus secretos, así que, los redujo, con facilidad, de un tajo, decapitó, a uno de ellos, la cabeza, rodó, por el suelo, al otro, lo derribó, con un puntapié, y con un montaje, movimiento certero, de su arma, lo ejecutó, en el suelo, inspeccionó, el lugar, un extraño, bloque de granito, descansaba, sobre la plataforma, tenía, otro de los símbolos, esta vez, con una coloración, verde, atravesó, otra puerta, que lo condujo, a otra habitación, más monstruos, esta vez, eran numerosos, si bien, no eran listos, lo aventajaban, en número, no debía confiarse, así que, decidió, cambiar su estrategia, los enfrentó, de uno por uno, eliminándolos, rápidamente, sin darles tiempo, de que lo atacaran, en grupo, y mantenía, una distancia, prudencial, para evitar, que lo arrinconaran, su táctica, dio resultado, de algo, ya podía estar seguro, el lugar, estaba malito, y estaba plagado, de esos seres, probablemente, iba a tener, que pelear más, podía vencerlos, pero incluso, el mejor, de los guerreros, podía terminar, agotado, si peleaban, sin descanso, y si los combates, eran prolongados, tenía, que guardar, sus fuerzas, así que, evitaría, peleas, innecesarias, un objeto, ya conocido, llamó, su atención, Pius, recogió, otro bloque, de granito, esta vez, tenía, un grabado azul, se preguntó, si serviría, para armar, algún tipo, de rompecabezas, en el piso, había un hueco, con una escalera, apoyada, en la orilla, que daba, al fondo, descendió, por ella, lo llevó, a un pequeño pasillo, esta vez, el suelo, estaba cubierto, por una especie, de neblina, el camino, se dividía, en dos, con una puerta, en cada extremo, unas barras, atravesadas, bloqueaban, la puerta, del lado izquierdo, e impedían, que Pius, saliera, del cuarto, tomó, la de la derecha, lo condujo, a un corredor, más oscuro, al salir, del corredor, llegó, a una habitación, cuyo centro, estaba a desnivel, en el medio, había, una plataforma, circular, como la que, vio al principio, y en las paredes, situadas, a los costados, de la entrada, aparecían, en grande, los símbolos, cada uno, con su respectivo, color, parecía, importante, como era, de esperar, había, más criaturas, no teniendo, de otra, más que pelear, si es que, quería examinar, el lugar, a detalle, lo siempre, todo, gracias, al gran, despejado, que había, pudo, maniobrar, con mayor, libertad, y el, estar situado, a escalones, arriba, le daba, la ventaja, en breves, momentos, acabó, con ello, una vez, que se hizo, la calma, estudió, un lugar, con más, escrutinio, parecía, una especie, de cámara, ritual, en el, centro, de la plataforma, encontró, otro bloque, de granito, esta vez, con un, grabado, color, violeta, notó, que las paredes, bajo los símbolos, había, un espacio, hueco, con la forma, exacta, de los bloques, de granito, insertó, uno de ellos, el grabado, tanto, del bloque, como, de la pared, comenzaron, a brillar, al unísono, situó, el resto, de ellos, en su respectivo, lugar, y, esperó, a ver, si ocurría, algo, escuchó, un sonido, a lo lejos, como, si se hubiera, activado, un mecanismo, regresó, por donde vino, al punto, donde se dividía, el camino, vio, con sorpresa, que las barras, que, bloqueaban, la otra puerta, habían, desaparecido, así, que abrió, la puerta, y entró, a la siguiente habitación, lo que vio, lo dejó perplejo, en cuyo centro, se hallaba, una estatua, tenía, la forma, de un hombre, que vestía, una armadura, como la de él, sostenía, un sable, como el suyo, y hasta la cara, era parecida, pero, que clase, de broma, era esa, en la base, de la estatua, estaba tallado, el siguiente mensaje, Pius, debes probar, tu valía, destruyendo, esta estatua, la indicación, le pareció, de lo más extraña, pero, decidió, seguir el juego, concentró, su fuerza, en su mano derecha, y se preparó, luego, asestó, un fuerte golpe, al cuello, partiéndolo, la cabeza, de su copia, cayó al suelo, al tiempo, que la fuerza, del impacto, le recorrió, corría todo el brazo, la dureza, de la piedra, había sucumbido, ante la superioridad, del hierro, una puerta, que había al fondo, se deslizó, hacia abajo, permitiéndole, el paso, la siguiente habitación, estaba más oscura, y abundaba, la neblina, en el piso, más seres, lo esperaban, el centurión, tuvo una idea, Paius, había aprendido, en sus combates, anteriores, que, al decapitarlos, sus cabezas, tardaban, en volver a crecer, así que, se limitó, a cortarles, el cuello, en efecto, los oscuros, seres, se quedaron, en su lugar, confundidos, no sabiendo, a dónde moverse, Paius, se mantuvo, alejado, de ellos, y aprovechó, para darle, un vistazo, rápido, a la habitación, en el centro, había una plataforma, circular, con un diseño, que ya le era conocido, pensó, que con ella, tal vez, podría salir de ahí, de la misma manera, como llegó, así, volver a casa, se preparó, mentalmente, para el dolor, que podría experimentar, y se paró, sobre esta, pero no hubo, efecto alguno, en una de las esquinas, había algo, que brillaba, una insignia, adherida, a un pequeño pilón, suavemente, iluminaba el lugar, parecía, radiar, una energía, bizarra, Paius, pensó, que tal vez, podría estar, conectada, a la plataforma, y la empujó, con su cuerpo, el punto de presión, se dio con facilidad, lo que ocurrió, a continuación, fue que la puerta, se cerró, y unos pilares, emergieron del suelo, en torno, a la plataforma, la cual, ahora, brillaba, con la misma energía, que lo había traído ahí, los malignos seres, ya habían, regenerado su cabeza, e iban hacia él, no había otra salida, y no había tiempo, Paius, se les adelantó, se paró, en el círculo resplandeciente, y luego, de que unos aros, de energía, lo rodearan, desapareció, la luz, lo llevó, a otro lugar, lúgubre, sin salida, Paius, estaba decepcionado, esperaba, ver un paraje, desértico, o por lo menos, otro, para que no fuera, ese maldito lugar, deseaba, volver a ver, la luz del sol, aún así, continuó, sabía, que si quería, lograr su objetivo, tenía que ser paciente, y resistir, frente a él, estaba una cámara, con tres pedestales, uno, a cada lado, y otro, en el medio, sobre cada uno, había un artefacto, muy distintos, entre sí, y cada uno, con su color, lo extraño, de esos objetos, es que no estaban, apoyados, sobre el pedestal, sino que, más bien, estaban suspendidos, en el aire, como si, pendieran, de hilos, invisibles, y rotaran, los examinó, de uno por uno, empezando, por el de la derecha, una esfinge, que parecía, la versión deformada, de un ángel, tallado, en una esmeralda, color verde oscuro, flotaba, sin ningún esfuerzo, por encima, del pedestal, luego, observó, el de en medio, con la forma, de un pequeño domo, una estatuilla, de color azul, pálido, flotaba, con majestuosidad, por encima, del pedestal, por último, revisó, el de la derecha, una extraña, escultura, que parecía, un gusano, con pinzas rojas, misteriosamente, flotaba, por encima, del pedestal, cada uno, era único, a su manera, pero, el que le llamó, más la atención, fue, el de en medio, por un instante, se veía, sólido, y luego, su color, se degradaba, pudiendo, apreciar, como la poca luz, que había, pasaba, a través de él, como si estuviera, a punto, de desvanecerse, pero luego, volver, a recuperar, su consistencia, y así, una, y otra vez, se preguntó, si podría, atravesarlo, con su mano, cuando alzó, su brazo, y se disponía, a atacarlo, el objeto, comenzó, a emanar, un fulgor azul, y luego, le lanzó, un rayo, que impactó, justo, en el pecho, del romano, ignorando, por completo, la protección, de su armadura, Paius, gritó, cayó, de rodillas, presa, del dolor, el destello, se detuvo, pero la ambaje, oscura, seguía, recorrendo, su cuerpo, quemándolo, de adentro, hacia afuera, cayó, de frente, al suelo, apenas, se podía sostenerse, una vez, que el dolor, hubo cesado, Paius, se volvió, consciente, de su transformación, su piel, había desaparecido, pero, sentía, que sus poderes, se habían incrementado, exponencialmente, eones, han pasado, desde entonces, y he aprendido, mucho, lo entendí, todo, las fuerzas, del multiverso, cobraron sentido, bajo, el poder, trascendente, de Uliad, no había, montaña, muy alta, ni ciudad, muy lejana, enfrenteme, y tenga, por seguro, que perecerá, y aquí, finalizamos, con esta, primera parte, estaremos, transmitiendo, hasta, concretar, toda la historia, detrás de este, relato, la dama, escarlata, se despide, no olviden, darle pulgar arriba, y suscribirse, a mi canal, a mi canal, a mi canal, yo suben. Gracias.